¿Cómo haríamos este programa? Hay una parte que es muy sencilla, vamos a utilizar un formato, un pseudocódigo, que es como si escribieramos el programa, pero en vez de escribirlo en la máquina, lo vamos a escribir en papel y a un nivel un pelín más alto para saber qué tenemos que hacer. Entonces, nada, decimos el programa empieza aquí, y lo primero que hace es pedir el nombre. Entonces le voy a decir que nombre es pedir el nombre. De manera que vamos a pedir el nombre, si es con Python lo haremos con un input, si es con Havascript lo haremos con un prompt, y se lo asignaremos a la variable nombre. Esto se parece bastante a lo que ya sabemos. Lo siguiente que haremos será mostrar hola más el nombre. Igual, dependiendo del lenguaje de programación que usemos, se hará de una manera o de otra. Por último, por último no, lo siguiente haremos es a una variable nueva que vamos a llamar edad, le vamos a pedir al usuario que nos diga cuál es su edad. Y con esta edad, nosotros tendremos que hacer aquí algo que nos diga que el año de nacimiento sea igual a algo que tendremos que calcular. Esto lo vamos a poner entre corchetes porque a esto no nos vamos a preocupar, pero aquí vamos a hacer, de hecho vamos a hacerlo bien, vamos a decirle mejor que de esta manera, que es bastante fea, le vamos a poner calcular año en función de la edad. Y este proceso lo vamos a meter así para decir, esto tengo que darle un pensado, no sé cómo lo voy a hacer, pero confío en que voy a ser capaz de programarlo. Y por último mostrar, si queremos, nombre, más naciste en, más año de nacimiento. Y este va a ser nuestro programa y nuestro programa va a acabar aquí.